Si no avanzamos en la cultura de la asociatividad, porque yo lo veo eso, hablamos de la integración y vivimos la desconfianza de la competencia, vivimos en el reino del liberalismo, vivimos pensando en competir, cómo los jodemos al otro, en cambio de decir cómo construimos más afinidades, más asociatividad y cómo construimos un modelo institucional intergubernamental que sostenga, soporte la agenda post-liberal de la integración, que no es antagónica a la comercial, que es complementaria a la comercial, pero ojo, que puede ayudar a compensar déficit de lo comercial. Le pregunto, y acá está Álvaro Díaz, que es embajador de Chile en Brasil, Álvaro. Brasil, usted se cree que va a modificar, teniendo el 70 y pico por ciento del producto del Mercosur, va a cambiar su política de beneficios, su política de promociones y su política de asistencia o su política, digamos, activa a favor de la producción, a favor de sus empresas. ¿La va a modificar eso? Nosotros aspiramos a que Brasil modifique eso en función de la integración regional. Es muy difícil, porque aparte tiene un país muy federal, porque aparte muchas de esas ventajas fiscales las tienen los estados. Cuando decía Brasil, yo fui testigo, Brasil no deja ingresar el arroz uruguayo. Yo sabía que Lula estaba hablando por teléfono y estaba casi amenazando a las autoridades de esa región para permitir la exportación de arroz uruguayo. Es decir, es muy difícil esperar que esos países replanteen el conjunto de estructura de incentivo en función de una integración donde ellos son el hegemón o tienen una diferencia de tamaño y de importancia. enorme. Entonces digo, hay que trabajar con esas contradicciones, hay que trabajar con esos trade-offs, hay que trabajar con esa conflictividad y también trabajar mucho para ver cómo se compensan debilidades estructurales, asimetrías estructurales y asimetrías, como dijo Conde bien, de políticas públicas. Ahora, uno que ve, que a veces algunos no quieren que funcione nada para decir que no funciona la integración, porque tiene una visión crítica la integración. Es así, tiene una visión negativa la integración. Entonces, no funciona lo comercial, no tenemos integración productiva, no tenemos políticas compartidas de cohesión social, no tenemos políticas de desarrollo económico y social de frontera, no tenemos cooperación en científica tecnológica, no tenemos nada. Entonces, ¿para qué seguimos en este espacio? Es decir, y aparte, es decir, en algún sentido, también hay una prédica muy fuerte de deterioro de la política de integración. Es decir, yo creo que, en definitiva, UNASUR va a ser un espacio fuerte de unidad política, unidad en la diversidad. Respetar los proyectos nacionales, eso es importante. Es decir, molesta mucho que un país quiera exportar su modelo a otro, nosotros tenemos que trabajar con la pluralidad de modelos nacionales, respetar los distintos modelos nacionales, defender juntos el espacio democrático, que nos costó mucho obtener, o sea, defender mucho el tema de la democracia, que es un haber, es un capital que tiene la región muy importante, y también desarrollar dos o tres temas que son estratégicos de largo plazo y que si no avanzamos, es decir, ahí sí vamos a deteriorar mucho la idea de integración. El tema energético y el tema de la conectividad de la región y el tema de la modernización de la infraestructura. Es decir, no es posible que en una región que tiene exceso de recursos energéticos, aparte de algunos países, y carencias muy fuertes en otros, no se pueda complementar, no se puede desarrollar una ecuación para resolver esa cuestión y hablemos de unidad o hablemos de región o hablemos del imperativo de la construcción regional. Es decir, hay dos o tres cuestiones para UNASUR que tendría que armar una comisión de ministros de energía de la región para avanzar en este tema, una comisión de en serio de infraestructura que tome en cuenta lo que se hizo ya en infraestructura, para no empezar de nuevo, que son dos comisiones fuertes. Por eso es importante que una figura política muy fuerte esté en UNASUR. Por eso es importante que una persona que pueda discutir horizontalmente con los presidentes, porque si no, si se pone un burócrata de segunda línea, un hombre de cancillería, los presidentes no le levantan el teléfono y no hay integración regional posible. Para que haya un impulso fuerte a la integración en los temas energéticos, en los temas de la infraestructura, es necesario que la autoridad de UNASUR sea una autoridad prestigiosa y con mucha autoridad política. En un momento yo le planteé hace tres años al presidente Lagos, era el primer presidente que se había ido exitoso en la etapa post-liberal. Un día hablando en un seminario que lo invitamos en Uruguay acerca justamente de las distintas velocidades de la integración o la geometría variable la integración. Por el caso chileno, yo le dije a Ricardo Lagos, con quien tengo una excelente relación, Ricardo, tú tienes que ser, tú tienes que pensarte como el presidente de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Bueno, eso no se dio, el presidente Lagos es presidente del tema de la Naciones Unidas. Y también, me acuerdo yo hace dos años, le dije al presidente Kirchner. ¿Por qué? Porque después de Lagos, el presidente Kirchner era también un presidente que sabía del poder con mucho prestigio y con un nivel de reconocimiento muy alto. Era el único, era Lagos y Kirchner son los presidentes que teníamos fuera del poder de la etapa liberal. Porque los otros prestigiosos, ya que habían quedado retrasados, uno puede hablar del prestigio de Sanguinetti, de Fernando García Cardoso, del prestigio que tenía a nivel internacional, pero ya no coincidían con el cambio de etapa en la región, para hablar de figuras reconocidas. Entonces, bueno, ahí se demoró, eso pasó, y ahora estamos donde estamos, que no voy a hacer mención a eso. Pero lo que quiero decir es que tenemos una gran oportunidad y creo que, termino con esto, la infraestructura, la energía y sobre todo la capacidad que tengamos, de aún en la diversidad, construir un sujeto político con visiones propias y que pueda tener una sola voz en muchos temas. Por eso hay que insistir mucho ahora en la discusión, en la discusión del nuevo orden económico internacional, esta discusión que empieza el sábado. Porque podemos llegar a ir con Sudamérica con una voz, sea cualquiera, sea cualquiera, y a mí no me preocupa, Conde dijo bien, necesitamos orgullosos de tener vecinos exitosos. Para mí es muy bueno que Brasil sea un país, entre comillas, estrella en el concierto de los países a nivel internacional y que se mira la región, la importancia que tiene Brasil. Yo califico de idiotas a los argentinos que traducen a nivel de la política la competencia del fútbol. Es decir, que es una idioteza absoluta. Tener hoy a Brasil un país que el mundo mira como un país muy potente, con un gran futuro, es muy importante para la integración. Porque ese país necesita socios, necesita asociados, necesita coaliciones. Y en eso estamos y creo que hay que creer mucho en esto, seguir trabajando y no deprimirse o no mirar el día a día, sino mirar un proceso con un poco de visión más larga. Muchas gracias.